Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Ella lloraba otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Ella lloraba otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Y por esa calle vive dicen por ahí Paquito